¡Ey! ¡Jejejeje! ¿Y qué pasa chabler? Bienvenidos a un nuevo día y bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Barça Y vamos a continuar, estamos en... octubre, octubre, iba a decir noviembre, pero no estaba seguro y he preferido aguantar Y ver que estamos en octubre realmente, me he complicado, ¿vale? Me he complicado el que tenemos ahora, el episodio anterior pues no estuvo mal Tuvimos por ahí las eliminatorias de Copa, tuvimos Champions, Liga, goleadas a Valencia, al Villarreal, partidos interesantes la verdad Y hoy pues tendremos Copa de nuevo, tendremos Champions, fase de grupos, doble enfrentamiento contra el Marsella, tendremos partidos de Liga interesantes Sevilla, Athletic Club, derbys contra el Girona y el Español, va a ser un episodio interesante, sin duda Empezamos contra el Ibarra, ¿vale? Vamos a ir en modo entrenador, hoy vamos a jugar un partido, vamos a jugar contra el Girona, ¿vale? El derbi Y bueno, pues antes de llegar a ese partido hay otros, ¿no? Hay otros como este que tenemos ahora mismo Contra el Eibar, vamos a jugar, a ver, a ver cómo jugamos, ¿eh? Porque... Está el equipo bastante mal de moral, ¿eh? Está viendo el equipo, tío, está fatal, ¿eh? Está fatal el equipo Vamos a sacar aquí a Dembélé, a Malcom, a Mbappé Vamos a ir poniendo, tío Y ahí va lo también que sacarlo, vamos a poner a De Jong, por ejemplo, 80 de espíritu de equipo Oye, pues, no está mal, ¿veis que el espíritu de equipo quitando a Messi? Va cogiendo, va cogiendo forma, ¿vale? Va cogiendo forma clarísimamente No me había fijado en que Munir estaba fuerte, vamos a poner a Munir, tío, Munir es un gran jugador Es un gran jugador, ¿eh? Lo ha demostrado que es muy grande Ganamos 4-2 al Eibar en la ida Y ahora en la vuelta, pues, ganamos 0-1 Ganamos 0-1 y redondeamos La eliminatoria con un 5-2 Nos metemos en cuartos, donde nos encontraremos al Getafe Arriba tenemos a Atletic contra el Atlético de Madrid Que podría ser uno de... Bueno, uno de los dos era nuestro rival en semis Y en la final, pues, nos encontraremos o a Villarreal, Real Madrid River enfrentamiento de cuartos O al otro que es Huesca-Sevilla ¡Ojo al Huesca, eh! ¡Ojo al Huesca, que se ha cargado el Valencia, ni tan mal! Vale, pues bueno, ahí veis un poco... ¿Cómo está la Copa? Bien, el siguiente rival es el Getafe, vale, no será un problema Pero antes de eso, tenemos Champions, tenemos Liga Tenemos bastantes cosas Tercera jornada de la Champions Nos enfrentamos al Olympique de Marsella Vamos a ver qué tal Lo bueno es que antes hemos rotado, claro Y ahora en principio, pues, debería estar todo bien Claro Es lo normal, ¿no? Después del desastre de antes Que menos que estén bien todos ahora A ver, Álava no lo está Sauda un poco El Inglés de lateral Me marcaba un Titi, claro Me marcaba un Titi, un Titi Oye, un Titi no está mal de lateral izquierdo, eh De hecho, a ver, se puede poner de central y ya está ¿Sabes? También es... Es otra opción, ¿no? Lo pones ahí de posición de central y fuera Como central Como central le iba a quitar a Varane Pero esto no está De Jong De Jong 64 De Jong Tengo entendido que Ha jugado algunos partidos Como central Eh... Después de ver esto, pues, no estoy tan seguro de eso Vale, vamos a poner aquí Mi central Se me da en el lateral, tío Defensa aquí bastante improvisada ¿Quién más va a jugar? Arthur podría jugar en el medio Vamos a retrasar a Thiago Y arriba el equipo está bien Podría sacar a Munir Pero bueno, Dybala está fresco Mbappé, Neymar Está todo bien Y es un partido de Champions contra Marsella Vamos a ver si sumamos los tres puntos, ¿no? Perdemos contra el Olympique de Marsella ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Cómo se pone esto, eh? ¡Ojo! ¿Cómo se pone esto? Porque perdemos contra el Olympique de Marsella Eh... No sé, inesperado esto, eh No me lo esperaba, tío No me lo esperaba, tío Hemos perdido contra el Olympique de Marsella Uf, eh... No sé, eh, no sé No... Creo que hemos salido con un buen equipo antes Hombre, sí que es verdad Que la defensa, pues, era un poco ahí de circunstancias Pero... Pero, tío Tampoco habíamos puesto ahí a cojos, ¿no? A jugar Quizás se ha notado que faltaba un jugador más defensivo Hemos puesto a Thiago aquí Thiago no es poca No sé, no sé qué habrá podido pasar Para que hayamos perdido así Contra el... Contra el Olympique de Marsella, ¿no? Que tampoco es aquí... Eh... El equipazo de la vida En fin, vamos a jugar así ahora, ¿vale? 94 de espíritu de equipo Contra el Sevilla Y vamos allá, tío Eh... Partido fuera Y a por otra victoria A seguir presionando al Madrid Sí, sí, claro que sí, tío 0-4, claro, tío Claro, sí Vale Nos reponemos a Álvaro Palo Ese de la Champions contra Marsella Con una goleada al Sevilla en el Pizjuán Vale, ni tan mal Seguimos a 3 del Madrid Que no falla Que no ha fallado aún Que ha ganado todo Y que se está poniendo pesado Thiago baja a 86 Thiago baja a 86 ¿Qué edad tiene Thiago para bajar a 86 y media? No lo sé Malcom Estrella a 3 Vale, bien Más ingresos Bien Nada, los ingresos son Son siempre buenos ¿Qué edad tiene Thiago para bajar de media? 28 años Es que si con 28 años ya me están bajando los jugadores de media Pues no sé Pues no sé Pues no sé Pues no sé qué vamos a hacer Si con 28 años están bajando de media No lo sé No sé qué vamos a hacer A ver, vamos a hacer el 11 para el partido ¿Vale? ¿Va a jugar qué? ¿Para que juegue Kepa contra el Latik? ¿Por qué no? ¿Va a jugar Alaba? Va a jugar Alaba aquí de lateral O Sau Venga, vamos a poner a Sau Que juegue Sau ¿Puedo jugar a Leñar? No, vamos a poner mejor a De Jong Que es un poco más defensivo Aquí por Thiago Habría que quitar a Messi Vamos a poner a Malcom Sí, podría jugar Malcom aquí perfectamente Ahora se ha bajado bastante el Espíritu ¿Me dijiste Di Bala de Capitán? Di Bala de Capitán no cambia nada No sé quién me dijo Di Bala de Capitán Pero vamos, que Di Bala de Capitán Ya veis que el efecto es nulo Inexistente ¿Veis que cuando quita a Messi? Pues se nota ¿Vale? Cuando quita a Messi se nota Pero para este partido Voy a quitar a Messi Y a ver cómo nos va sin Messi Con 76 Espíritu Bueno, bueno No nos va mal, ¿vale? No nos vamos a quejar Dos a cero al Atleti Club Y otra victoria más Que nos sigue dejando a tres el Madrid 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 pesado, ¿eh? El Madrid se pone pesado Vale Convocatoria de la selección Me dijiste que convocase a Rodrigo Si no me equivoco No sé si alguno más Pero Rodrigo Sí que me lo habéis dicho, tío Que lo convoque Bueno Sí, está claro Que podríamos llevar a Rodrigo Está claro ¿Pero a quién quitamos Para llevar a Rodrigo? ¿A quién quitamos Para llevar a Rodrigo? Es la gran pregunta, ¿no? Tenemos ocho defensas Yo creo que es necesario Llevar ocho defensas, tío Dos por posición Y... Centrocampistas Es que realmente Llevamos dos jugadores por posición, tío Es que llevamos Dos jugadores por posición ¿Rodrigo podría jugar Como media punta? No estoy seguro de eso No estoy seguro Podríamos probar Voy a quitar a Luis Alberto Vale, joder Lo siento Voy a quitar a Luis Alberto Y pongo a... A Rodrigo Pero vamos Que Rodrigo Ni es el jugador con más media Puede jugar en la banda Así que es verdad Pero estamos jugando ahí Con los dos media puntas Vamos a llevar a Rodrigo, ¿vale? Por probar en esta convocatoria Pero me tira más Luis Alberto Me tira más Luis Alberto A ver Tenemos aquí al ojeador Que nos ha traído a jugadores Que... Se me puede interesar Pues sí Podría llegar a interesarme Pero no sé si en este momento Vamos a avanzar Venga Que confirmo la lista de convocados Lista de convocados En la que podría incluir a Munir Por ejemplo A Leñá Creo que a Leñá También me lo dijiste Pero no voy a llevar a Leñá Con la selección, ¿vale? Eso es Un enchufe demasiado grande Eso es un enchufe demasiado grande Tío Si estuviese más cerca en media Con los jugadores de la selección y tal Pues podría llegar a llevarlo Pero... Ahora mismo es... Está bastante por debajo Está bastante por debajo Y se va a quedar fuera De momento Bueno, tenemos aquí Día 31 Girona-Barça El partido que se quieren llevar A... A Miami A Estados Unidos Eh... Veremos que acaba pasando con ese tema Pero nosotros aquí En el PES Lo vamos a jugar, ¿vale? Vamos a jugar el partido Y vamos a ver qué tal nos va Primero El 11 Vamos a cargar El 11 nuestro Porque siempre se cambia No me preguntéis por qué Y a partir de aquí Bueno, ya estoy viendo que Hay muchos jugadores Que quieren jugar este partido Y que van a jugar este partido ¿Por qué no? Venga, que juegue Venga, a ver si Si me tiene que jugar Pues que no juegue, tío Mejor Así subimos el espíritu de equipo De estos jugadores, ¿no? Que están un poco más Más flojos, digamos Vale, Malcom como falso 9 De melee la banda Vamos a poner a Stones en defensa Va bajando el espíritu Todo lo que baja el espíritu Es bueno Por cierto He sonado ahí, tío Madre mía, eh Tengo unos mocos impresionantes, tío Y estamos A 13 de septiembre Hace 3 días Hacía un calor que te mueres Y ahora yo estoy resfriado Resfriado, sí, resfriado En fin 73 espíritu de equipo Es de lo peor Que podemos conseguir ahora Y si es de lo peor Es bueno Vale, es bueno que sea De lo peor Porque así subimos el espíritu De estos jugadores Vale, pues no hay mucho más que ver No hay mucho más que ver Estamos bien así Eh, por aquí jugadores Para salir en la segunda parte Pues a Leñá Munir También podría salir Podría salir Popa Semedo Alguno de estos Y de estos Munir Podría ser titular Y sacar a Vinicius después Sí, podríamos hacer esto Podríamos hacer esto Y tenemos más media Y ya está, tío Pondría el englet Pero está un poco avanzado Lo vamos a dejar así Venga, 74 Espíritu de equipo Vale, espíritu de equipo Bastante bajo El capitán Marán Que sea 13 Y nada más, vale Nos vamos a ir al partido Contra Girona Vamos a intentar Ganar Y seguir la estela del Madrid Bueno, jugamos en Montiliví Bueno, Montiliví Entre muchas comillas En el FIFA Si estará Montiliví Aquí, ¿no? Y nada Pues jugamos Contra Girona Un derbi aquí de Cataluña El partido que se quieren llevar A Miami Todo bien, tío Uff La combinación Ahí Munir abriendo para Thiago Y el tiro de Thiago Que se va, se va, tío Pero era buena la jugada Uff De Jong, tío Disparo desde la frontal De Frenkie de Jong Y se va por poco Ojo Al palo Al palo El tiro de Dembélé, tío Con la buena jugada Que habíamos hecho Uff Madre mía, tío Que centro de Thiago Y que remate De Munir Que se va alto Vaya, tío Que parada más fácil Del portero Que buena, tío Que buena la dejada De Marcon Para Thiago Y Thiago Que marca el primer gol Del partido Nos ponemos 0-1 Y menos mal Porque menudo asco El Girona, eh Menudo asco El Girona Con la defensa De 5 atrás Y cuando tiene el balón Perdiendo tiempo Tocando Increíble Pues Thiago ha marcado La última jugada 45 más 2 Y como decía El Girona es un asco Defensa de 5 Atrás Encerrados Y cuando tiene el balón Se pone a tocar Atrás Para dejar pasar El tiempo Menos mal Que hemos marcado, eh Porque Estábamos teniendo Varias llegadas No habíamos marcado El Girona iba cada vez Más atrás Y ahora con este gol Pues se tendrá que abrir Un poco Dejará espacios Y podremos conseguir Más goles En la segunda parte Uff Morir Por favor Como lo ha enganchado Eh, tío El pase de Dembélé Y la presión De la defensa Ha hecho Que la tire fuera Que buena la jugada La entrada de Arthur Por la izquierda Y el tiro de Arthur Fuera En serio En serio Se va afuera El tiro de Arthur Otra vez Tira la conexión Ahí con Arthur Y Arthur Que la tira el muñeco No me lo puedo creer, tío Qué asco de juego, tío Es que de verdad Cada vez tiran el pasecito Desde la banda Es gol Es que se la quito Con el defensa Es que vamos a verlo Otra vez, tío Ahí me tiró Me tiró algo mal Por tirarme, ¿no? Pero después Ahí como que se la quito Y se adelanta A Alaba Se adelanta a Alaba Y siempre se adelantan, tío Siempre se adelantan En los pases esos, tío Es increíble, de verdad La única llegada de Girona Venga, tío Venga En serio, tío Se ha quedado mal Como ahí Solo Y la tira afuera Tío, qué mal Pero Aleñá, joder Aleñá, tío Nada, pierde tiempo Pierde tiempo ahí en la banda Claro que sí Claro que sí Venga Venga, venga Y Kimmich se la come No, espérate Si todavía me marca Si todavía me marca en el segundo Qué me va a marcar Si son malísimos, tío Si es que son malísimos, tío Es increíble que me hayan empatado, tío Es increíble Como no he tenido ocasiones, ¿sabes? Es que no he tenido casi ocasiones Vamos a ver los tiros Vamos a ver los tiros Vamos a ver los tiros, tío Se han ido todos los tiros fuera en este partido Todos los tiros fuera se han ido en este partido 11 tiros El tiros que he tirado dos veces Una vez en la primera parte Que ni me acuerdo Y el tiro que he tirado en esta segunda parte Con ese gol de mierda del pasecito desde la banda Que es indefendible, tío Yo no sé defenderlo No sé Increíble Increíble, en serio En serio He tirado 11 veces Ocasiones de muchísimo peligro Y Se ha ido más de la mitad fuera Y las otras las ha parado el portero Empate a uno contra Llerona Impresionante, tío Impresionante Completamente impresionante, tío Es que completamente impresionante, tío Es que, tío Han tirado una vez Una vez han tirado, tío Una vez Y han marcado a otro Joder Menudo cabreo que llevo, eh Menudo cabreo que llevo, tío Menudo cabreo que llevo Ter Stegen sube Ter Stegen sube Nos dan ahí un montón de cosas Hemos perdido el instinto asesino Pero qué instinto Pero qué instinto asesino Hemos perdido a Munir Si es que las Las hemos tirado todas afuera Qué instinto Si las hemos tirado todas afuera Y Echeron ha llegado Una vez en todo el partido Una vez ha llegado En todo el partido, tío Es que, qué asco Qué asco, en serio Y encima todo el partido Con la defensa ahí atrás Han perdido tiempo al final Cuando han empatado Desde el empate Han perdido tiempo Es un asco, tío Un asco de partido En fin, vamos a hacer el once Para este Contra el Marsella Y ya está, tío El problema Que ahora mismo el Madrid No saca siete puntos Es el problema Siete no, cinco, no Cinco puntos no saca Igualmente son bastantes Es el problema El problema es que el Madrid No saca cinco puntos Si no, pues Tampoco importa demasiado Un empate Pero, tío Vaya tela 4-0 ganamos Al Olimpíx de Marsella Que nos ha ganado antes 1-0 Sinceramente no entiendo No entiendo Ser 1-0 del Marsella Pero bueno Ganamos ahora 4-0 Y tenemos ahora mismo El liderato de la Champions En nuestras manos Otro derbi Otro derbi Otro derbi Este no lo vamos a jugar ¿Vale? Este es contra el español No lo vamos a jugar Pero sí lo vamos a ganar ¿Verdad, equipo? ¿Verdad, equipo? Este sí, ¿no? Este sí Lo vamos a ganar ¿Verdad? En este no va a llegar Al español una vez Y va a marcar gol ¿Verdad? Espero Espero que no Que no ocurra eso De Jong, por cierto Me ha gustado bastante Me ha gustado bastante De Jong En el partido ¿Algún cambio más? Vamos a sacar a Malcom Venga, vamos a dejarlo así Vale, 90 de espíritu de equipo Con Messi en media punta Es un equipo que están Están todos bastante motivados La defensa de Portero en azul Messi y De Jong en azul también Después el resto en verde Está el equipo Está el equipo bastante motivado De cara a este partido Contra el español Y venga, vamos a ganar al español ¿No? 3-1 El Madrid que vuelve a ganar El Madrid que ha ganado 10 de 10 Y que está a 5 Que está a 5 Porque hemos empatado Porque hemos empatado Contra Girona Girona que ha tirado Una vez Una vez ha tirado Girona Nosotros hemos tirado 11 veces 11 veces Pero 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 fuera Fuera 7 11 veces Y 7 fuera Es que no sé Cómo se puede tirar No sé cómo se puede tirar Todo afuera No lo entiendo A ver, Rodrigo Estábamos hablando antes Rodrigo de media punta 79 Pues sí Pues es una opción De media punta Hombre, ya me decís En comentarios Ya habéis visto un poco Rodrigo Tiene 79 de media punta 82 si lo pongo Como delantero Es otra opción ¿Vale? Es otra opción Para la selección Decidme en comentarios Si queréis a A Rodrigo Si queréis a Luis Alberto Y ya Ya iremos viendo ¿Vale? Ya iremos viendo Va a haber muchas convocatorias Con la selección Vale ¿Está todo bien así? Pues en principio Sí, vamos a darle La oportunidad a Rodrigo Sí que es verdad Que no vamos a verlo Pero bueno, da igual Que juegue Que juegue este partido Contra Francia Después tenemos otro Contra Serbia Son amistosos No hay nada Eh, así que Es que no hay mucho que ver Pero este año Esta temporada Al final de su temporada Y Eurocopa Tenemos la Eurocopa de 2020 Así que Habrá que Echarle un ojo Vamos a ver la estrategia Para este partido Que juegue Morata Que está aquí en azul Carvajal En el lateral Y más allá de eso Pues podríamos quitar Algún jugador De nuestro equipo Pero es que No estoy viendo Es que No tenemos jugadores Ya en la selección ¿Eh? Oye, pasa un poco Como en la vida real ¿No? Que el Barça No tiene jugadores En la selección Tenemos a Thiago Pero porque lo hemos fichado El Barça No hay ningún jugador Del Barça De mi serie Aquí En el equipo Ahora mismo Thiago solo Thiago es el único Porque a Busquets Lo hemos vendido A Jordi Alba también Es Thiago el único No voy a poner a Thiago Evidentemente Si puede descansar Si me puedo ahorrar Que Thiago juegue este partido Es un amistoso Mejor ¿Qué va a pasar? Que después va a llegar Al equipo Y va a estar cansado De no haber jugado Es que Es que me lo huelo Me lo huelo Konami Me lo huelo Que la liáis mucho con eso Si el jugador Se va con la selección Directamente aparece cansado Aunque no haya jugado un minuto Ah bueno Pues mira Pues sí que lo respeta Oye Sí que ha respetado a Thiago Es el único Evidentemente El resto Da la casualidad De que han jugado todos Thiago no ha jugado Porque lo llevaba yo Que si no también Bueno Vamos a cargar la plantilla Un momento Porque estoy viendo aquí Está un poco Un poco mal Está un poco mal todo Vamos a poner a Kepa Es verdad Kepa Kepa también está en la selección Se me había olvidado por completo A ver Vamos a poner a Semedo Aquí en el lateral Varane ¿Cómo puede ser que estén cansados? Varane Untiti Y Lenglet Esto es mentira Esto es mentira No pueden estar cansados los tres Hay uno que no ha jugado ¿Vale? Hay uno que no ha jugado Porque no me creo yo Que Lenglet Untiti Ovarane Haya jugado en el lateral Con Francia Uno de los tres No ha podido jugar Así que esto es mentira En fin Como no sabemos quién ha sido Ni sabemos por qué El juego hace estas cosas Vamos a poner a los que estén así Menos cansados Los que no hayan jugado Y ya está Demelé no ha jugado Pues Demelé juega Mal con lo ha jugado Mal con juego Y poco mal La verdad No voy a cambiar mucho más Hay alguno por ahí cansado Pero bueno No estamos mal del todo 91 de espíritu de equipo Nos enfrentamos al Eibar Después de esto Nos iremos contra el Valladolid Después en la Z En la Champions Quinta jornada 1-0 Pero ganamos También ganar el Madrid Que sigue a 5 5 puntos ¿Qué quiere decir? Que la Liga no depende de nosotros ¿Vale? Estamos en la jornada 12 Pero la Liga no depende de nosotros La Liga depende de que el Madrid falle Porque aunque yo gale el partido Que me queda contra el Madrid Como mucho Me recortó 3 puntos No 5 Entonces ahora mismo La Liga no depende de nosotros Tenemos que ir ganando Y en algún momento El Madrid fallará Y cuando el Madrid falle Pues apareceremos nosotros Para asumir el liderato ¿Instalado el crío? Pues perfecto, tío Perfecto Claro Me interesa ahora mismo Que estoy aquí en el vídeo Pues me interesa que Que me informen sobre esas cosas Claro que sí Por supuesto Estoy siendo muy irónico Por el que no se haya dado cuenta Pero bueno Tampoco es muy importante Vamos a poner a Balco Se me da no voy a ponerlo Está bastante cansado Sau Voy a ponerlo aquí Para rotar a Álava Quiero quitar a Messi Pero bien pongo ahí A leñar Venga, vamos a poner a leñar Vamos a poner a leñar ¿Qué pasa cuando pongo a leñar? Que 72 de espíritu Porque he puesto muchos suplentes Y no está Messi Vamos allá Contra el Valladolid Puede ser un pinchazo este 1-3 ganamos Teníamos el espíritu bastante bajo Pero tenemos mucho mejor equipo Que el Valladolid Vale, pues seguimos a 5 del Madrid En Madrid Que no va a perder nunca Jamás en la vida Nosotros que nos vamos a la Champions De nuevo Jornada 5 Partido contra la Z Si ganamos Creo que vamos a ser ya Equipo de octavos Como mínimo Mbappé Luchador Ahí está Kilian Mbappé Grande Mbappé Vale, pues grande Mbappé Y quiero mirar lo de la Champions Creo que si ganamos Estamos ya en octavos Vamos a confirmarlo Si gano Si gano Si gano Van 4 partidos Si gano serían 5 Si gano Tendría 12 puntos Si gano Y Chelsea Y Marsella Empatan Soy líder Si gano yo Y gana el Chelsea Estoy clasificado Estoy clasificado Si o si Si gano Estoy clasificado Vale Si gano Estoy clasificado Y si además Chelsea Y el Olympique de Marsella Empatan entre ellos Estaré clasificado Y como líder Así que Vamos a rezar Tampoco hace falta rezar Porque quedaría una última jornada Que seguramente pues No perdamos Contra Chelsea Igual sí Igual sí Pero me gustaría no perder Contra Chelsea ese partido No sé No sé Hay que verlo Hay que verlo Pero No estamos mal No estamos mal A ver Vamos a poner a Leñá Venga Leñá está teniendo ahora Un poco de continuidad Que siga jugando Oye Si está bien y tal Pues Que juegue Que juegue a Leñá Y vamos a poner la Z Tío Como decía Si ganamos Y en otro partido de empata Es que tío Es que ha salido todo 3-0 a la Z Y 2-2 del Olympique de Marsella Con el Chelsea Para firmar el liderato del grupo Sacamos 4 puntos a Chelsea Que se la jugará en la última jornada Contra nosotros Si en Marsella gana la Z Y el Chelsea no nos gana a nosotros El Chelsea se va a la Europa League Vamos a ver el resto de grupos Vale Para echarle un ojo A ver como están Vale Este grupo por ejemplo Está decidido Y la Juve y el Madrid Estarán en el grupo A Estarán en octavos Quiero decir Y queda por ver Si el Madrid es líder Nos podría tocar la Juve Como segunda Bueno ya miraremos El resto de grupos Es que no sirve de nada Verlo ahora tío Realmente queda una jornada Pueden cambiar todavía Muchas cosas Y nada Vamos al partido Contra la Aves Vamos a dejar por aquí Hoy también habréis tenido Directo de la demo del FIFA Quizá Mañana también tendréis Directo de MyClub Con los nuevos jugadores De la semana Va a ser un directo Una semana de directos Va a haber vídeos Yo estoy bastante malo Por eso igual me habéis notado Raro hoy Y nada tío A ver si puedo mejorar un poco Porque tiene mucho contenido Esta semana Dentro de poco FIFA 19 Va a haber muchas cosas Muchas cosas Estas próximas semanas Nada más vale Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós